No, no quiso venir Bienvenidos al video Gracias Y Anitta va con sombría hoy Por el sol ¿Para donde vamos hoy? Al Torola A cruzarlos al Torola Yo voy a recortar A donde bajaba a lavar antes Años, tiempos pasados ¿Cómo se llama ahí? Se llama La Ventana La Ventana ¿Dónde? La Ventana, ahí Torola Y el Chorrito ¿Pero por qué le dicen La Ventana? Porque hay una piedra bien grande Y tiene una parte así Como una ventana Uno se mete adentro de ese hoyo Y mira para afuera Es como una ventana ¿Pues vamos a ir? ¿Vamos a ir? ¿Y usted? No, yo no conozco ¿No conozco La Ventana? No ¿Oye la va a conocer? Porque ando seria hoy Ay, que así soy Así soy Un saludo a los suscriptores Sí, saludarlos a todos Y decirles también ¿Qué? ¿Puedes decirle el nombre? ¿Ah? Sí Estamos contentos por el nuevo nombre Que le han puesto a este canal Y los sentimos orgullosos de decirlo también ¿Cómo se llama? El Salvador y sus aventuras 503 Que se suscriban, ¿verdad? Así es Decirle a todos los suscriptores Y a las personas que nos están viendo Por medio de estos videos Que se suscriban a nuestro canal, ¿verdad? Y que nos comenten Nos den like Y que también nos comenten Cuando no les gusta algo Que hacemos Para ir evitando las cosas, ¿verdad? Y los malos incidentes Sí Así es Sí Y también que nos digan Que los comenten ellos Que quieren que les grabemos Claro Algunas aventuras De todo Algún reto Si quieren que les vayamos a agarrar Algún garrobo Algún kuzuco Algún kuzuco Alguna que le puede agarrar Miren a quién tenemos allá Ve Se ha acabado Cuatro hamacas Vámonos Cuatro Dice Cinco Diga Y ese Donde quiera Haya Haya puesto Para Para colgar la masa ¿No presta la masa? ¿Cora al minuto? ¿Cora? ¿Cora al minuto? ¿Cora? ¿Cora que que ando? ¿Cuántas mesidas creen que me voy a pegar? Anda billete ¿Cuántas? Veinte dólares ¿Ya Carlos? No va a estar todo el día en la masa Pero hay que ver cuánto se va a hacer Buena Ajá Pasen a mi humilde hogar ¿Está trabajando ahí o qué? Aquí estoy Como me han dado A que cuide esta maca Como uno en el trabajo Tiene que ser responsable ¿Cómo estás? ¿Te va a pasar? Usted se cae ahí Ahí Inténtele ¿Qué está haciendo usted aquí? ¿Yán Carlos? ¿Qué está haciendo? Hay que tener unos anzuelos tirados ahí Estoy esperando Anzuelos ¿Estás manteo? ¿Ya? Ya llegamos a Tarola Ya llegamos a Tarola Tan rápido No hombre Ey no Pero le falta una buena caminata Dejando de broma Ey no Y tener la maca allá en el puesto Así va En la ventana ¿Qué dice usted? Sí hombre Aquí se vive Se relaja Y estar viendo aquí Todas las personas Que pasa Ey por eso los árboles Es de cuidarlos ¿Verdad? Así es No hay que andar volando los palitos Más que todos los almendros Está divino Miren cómo está de fresquita el agua Y ya está acomodando pie Aquí va a quedar Aquí está súper chivo Miren los almendritos Cómo dan vida No hombre Aquí duermo Pero menos en el invierno ¿Verdad? Ahí están unas frijoleras abajo ¿Cómo dije, Ey? Aquí me he hecho un sueñito Pero menos en invierno Que aquí va a dormir Todo el invierno No Todo el invierno Aquí pasa fuerte la corrientada En el verano Ahora voy a ver qué pasa Con la maca por detrás de la caja Wendy ¿Qué va a decir eso? Miley porque anda triste hoy Ay ya me iba a caer Un saludo a los suscriptores Un saludo a todos los suscriptores Ahí está Un saludo Anita también puede saludar Y ya sabe la milita Que hoy el canal Puede saludar a los suscriptores Bueno un saludo Y una invitación a todos A todas aquellas personas Que miran nuestros videos ¿Verdad? Yo me atreve Dele, dele Espero que les guste Y que sigan viendo Todos nuestros videos Que hacemos nosotros ¿Verdad? Pues todo se trata De la vida de aquí Bonita del campo ¿Verdad? De nuestras costumbres Ok Vamos hacia el río Torola Vamos hacia el río Torola Pero si estamos aquí parados No llegamos Vámonos No, que así no Suelta la maca Y en la maca peor No, es que el anillo Me mojo el teléfono Ah, de verdad Yo ya me voy acá Y aquí Ah pues muchachas Manos a la obra Vamos pues ya Para lo Demole Demole pues Vamos a la hipota Está rica Como para llevar el palo ¿Verdad? Como para llevar el palo Dice la idea Ah pues sí Imagínese Para no soltar la maca Y este sol está tremendo Señora No está fácil No ¿Hay mucho sol? Mucho sol No hay que caer ahí Y pobre zapatito ¿Lleva el traje de baño usted? Sí Ah, chica Preparada Vamos a comprar Nosotros vamos a comprar Nosotros vamos a comprar Sí Sí No, pero aquí se pasa Jalán Curián, Carlos ¿Verdad? ¿Verdad se va a quedar? ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, sí La lana Ya se taparon La presa Que está ahí arriba Quizás Se fue Se fue Ahí está Se fue Ahí va Se fue todo Es que están tirando agua Allá arriba Quizás Ahí en todo No me van a ayudar A agarrar las chimbolas Vamos a agarrar Las puede agarrar usted Tal vez Hubiéramos estado En una atarraya Pero les olvido No, a la próxima Vamos a estar siempre Viniendo A hacer aventuras Yo voy a llevar unas chimbolas Para echarlas en la pila Para no estar lavando Cada ratito Por las larvas Ah, se hacen zancudos Y llevando chimbolas Las chimbolas se las compro Ok No bote el agua Allá la va a ocupar Wendy Yo no, yo Si, yo vamos Por ese Juan ¿Qué eres? Qué esposo es Es que la esposa Se le caiga casi Véngase por la mera poza Más fácil Porque anda la chineada La pobre Anitta Chineada Y allá Que lo vamos a pagar La chorrea del torol Es más fuerte todavía Vámonos pues Mi salvador Mi gente de mi querido El salvador 503 Aventuras Aventuras Que la mili sepa ya De Cómo se llama Ya han cambiado el nombre El canal Vámonos todos juntos Mejor el nombre va Pero póngase aquí Porque haya regado No, no lo voy a agarrar tampoco Se llama Aventuras El salvador Bueno Venga 1,2,3 ya El salvador El salvador Y sus aventuras 503 El salvador Y sus aventuras 503 1,2,3 ya El salvador Y sus aventuras 503 Suscribanse Denle like Compártanlo Con todo Vámonos pues Y síganme lo bueno Síganme lo bueno No quiso venir Al fondo No 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 quiso venir ahorita Porque No pudo Por aquí se ríe Ahí Huelen Segundo Como dicen En la pasada Como dice el dicho Y aquí también Pueden apagar la sombrilla Porque se pasa O allí también Una por una Una por una La nita ya se va a colar Igual ahí se va a pasar Con cuidado No voy a caer No voy a caer Agárrele ahí Agárrele la bolsa De maruchanes No diga No diga Dice Sí Son maruchanes Los que lleva Digo yo Maruchanes Sí Porque se siente Poquita Y son cajitas Oh ¿De dónde van? Vamos a subir allá Espérame que yo Me trabe aquí Y aquí una olla Es la que llevan Gente Una olla Y tenedores Ustedes me dijeron Que la trañe Bueno ¿Y cómo estaría Tiene la luz el teléfono? ¿Tiene la luz? Sí Ok ¿Usted anduvo en el baile aire? Sí hombre Estuvo pero divino ¿Qué bailó? Con Monchi Y acá Usted es mentirosa Porque yo no la vi No, en serio Sí fui La idea fue esconderada Yo también Véngase para acá Yo anduve algo retirado ¿Y el torneo relámpago Al fin ¿Cómo quedó? Nosotros en segundo lugar El jardín Segundo lugar ¿Les van a dar algún premio? Nos dieron ya el premio Nos dieron el premio Para allá para la casa ¿Cuándo fue eso? El sábado Sí, sábado ¿Estuvo bueno va? Estuvo buenísimo Ahí estuvimos divirtiéndole ¿Qué número es usted en el equipo? Número 10 Dice goles divinos Y dedicados Se lo dediqué a una chica Que está en Estados Unidos ¿Verdad? Y ella está en nuestro canal ¿Cuándo goles hizo? Dos El primer gol fue dedicado Para ella Porque igual ella dice Que nos va a ayudar Hoy para el próximo partido Nos va a estar ayudando Ahí también En lo económico Pero dicen que El próximo ¿Qué ha dicho usted? Volte a ver La próxima ayuda Es esto que es de mil La final Como el campeonato Se va a seguir Después de las elecciones Entonces ya La final del campeonato Quien pelee la final El primer lugar Va de mil dólares ¿Y el segundo? Creo que como 500 ¿Y van a hacer algún bailón o no? Yeah Creo que la gigante La gigante La gigante express Hey démosle pues ¡Vámonos! Porque estamos aquí Platicando Nunca llegamos al río Torola Yo ya llevo Las ganas de meter No río Ahí está caliente ¿Va? Sí Y lo más chistoso Es que Simón No sabía que yo Lo estaba viendo Y lo estaba grabando Con el teléfono mío Viera cómo baila Viera cómo baila Bien alocado Y dije yo Y este Simón Tan humilde que es Así se mira Así se mira Llevole a alguien Yo y le digo Mira Simón Lo que está haciendo Ah no Me dice que ese niño Le dispara por ratos Levantaba una pata Levantaba la otra No sé Si es que Aquí no ve Que estuvo la chanchona ¿Quién era Que estaba bailando? No sé Yo no lo vi No lo vi ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? ¿Quién? Se me ha contado ahorita Ahí están los morros ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? Quiebre uno Huele rico No pero está verde todavía Está verde Pero Esa que está quebrando la idea Ay me mordió La mordió Y aquí sale la horchata Ahí está la semillita Ahí está la semilla Son riquísimas Deme una Son ricas ¿Quién estaba? ¿Quién es mi li? Esto si lleva trabajo No es que Pero el fresco es riquísimo Aquí está lo que le gusta Estar acostado En una macabrilla grillo Lo que cuesta Lo que cuesta Todo cuesta comer Todo cuesta Nunca lo ha hecho Nunca lo ha hecho A esa sombrilla No le veo la cara a usted Póngala por el lado Usted ha sido un primo mío una vez Y le decía a la mamá Hijo le decía Antes de dormir Te tienes que orar Y ahí encomendarte a Dios Claro, importante Ajá Pero vamos Claro Vamos a que el niño va Sí Le gustaban los churros Cierto Y cuando se va a orar De rodillas Comienza a orar va Y se va una hermana a aguacharlo va Se va una hermana a verlo Cuando está orando Y lo vaya Con las manitos así Señor le decía Dame churrito Dame churrito Gracias.